Amigos, aquí estamos con otro video. Hola, amigos. Ya volvimos de nuevo. Siempre acá nuevamente en casa de Gaby. ¿Y por qué? Pues ahorita ya están marcando ahí la línea para nomás echarle la pintura blanca. De dos pulgadas. De dos pulgadas. La brocha lo hice todo. De dos pulgadas. ¿Y cuántas brochas trajeron? Dos. Dos brochas. ¿Y Roma me pidió solo una? Solo el papel. Para ayudar a nosotros también a vender. ¿Y no sabes mantenerlo yo ya? ¿Lo trae, Katy? Ahí venden donde Armando. Ahí está la moto. ¿Dónde trae? Valen diez cada uno. ¿Cuántas más bro? Una, dos más. Yo para que todos tengamos que ayudar porque así entre más uno pinta y otro pinta. De dos pulgadas. ¿Ajá? Bien. Palabra de hombre. Que esta vez voy a aguantar. Dos pulgadas. Dos pulgadas. Dos pulgadas. Dos pulgadas. Qué bonito se ve. Y se va a ver más bonito con eso. Con esa estranja. Una lagartil. Blanca. Ahí sí. ¿Cuál es el trabajo del dinero? Gracias. ¿No está muy bien esto? No, Roma, no está muy bien. Sí. Mire. ¿Qué? Poder de uno y medio por ser ventana. Sí, fíjese. Ah, uno y medio. ¿Pero yo? ¿Por qué no dos, pues? El de la lucha es de dos. Es que sabe que se va a ver bien de dos porque ese es tan poquito grueso. Y si lo deja muy delgado sabe como que diferente. Va. Mi opinión de dos. Igual a mí. De dos o dos y medio. De dos. De dos, de dos. De dos, de dos. Uh-huh. Mierda. Ahora no lo hagas que me voy a romper sobre él. Sí, con el dinero de pobre mierda. Fuego. Si no se va a caer ahí. Se va a caer ahí. Me voy a caer. Ella no viera tu boda. Cállate, limpia aquí. Qué bonito se está quedando en la pancita. Se va a casarme. Se me tira de negro. Ya no es blanco. Ah. Ya no es blanco. Ya no es blanco. Ya no es blanco. Se va a casar, blanca. Se va a casar. No sabe. No sabe. No sabe. No sabe. Todos nos tenemos que casar algún día. Aunque hasta yo me voy a casar. En esos días. Sí. O para ti. Esto no puede continuar. Esto no puede continuar. Esto va bien. Se va a casar, Miguel. Sí. Sí, se va a casar. ¿Cuándo? Ah, de aquí a cuando cumplo unos 50 años. Ah, mírenselo. Así se le dieron briguada de plata y el casamiento. Mira, güey. Algo luego. No, un día de esto. Ya es hora de casarme. Uno, 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 cuando es pequeño se va a casarse. ¿Quién será que anhelan a más casarse? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Cómo así? O sea, ¿quién será que anhelan a más casarse? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. Ajá, las mujeres. Los hombres no quieren gastar. Uno, uno, dos hombres. Ah, la. Los hombres no quieren gastar. ¿No te quieren casar los hombres? No quieren gastar. Ah, no quieren gastar. No quieren gastar. Ahí va todo blanco, ¿ah, Roma? O sea, pues lo que pasa es cuando uno se quiere casar es algo así. El conflicto entre una pareja es cuando el hombre no quiere. ¿O hay mujeres que no les gusta también? No hay mujeres que dicen, no es que puteamos los primeros y después si les gusta nos casamos. Y es el frío de tu ausencia. No hay mujeres que no les gusta. 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 ahí se envía todo lo que hace Roma ya vamos a hacer el de aquí a ver, así el de luz el de aquí ya después se lo va a pintar después se lo va a pintar eso se lo va a pintar ahí ya luego terminamos la pintada bueno pero yo aquí estamos ya ya las chicas están mezclando y lo volamos parece, creo esa es de agua hola, si es de agua yo me dañé yo me quiero un siguiente nuevo en día ahí va ah, mire vaya papá, ahí lo vamos a hacer gracias un machetillo para partir ya gracias ahí van a empezar a pintar ahorita eso hay que ponerlo en la sombra la pintura la pintura porque ayer se enduró porque ahí la dejamos pero aquí está la sombra bien está la sombra jajaja ahí está la vuelta no por lo menos está muy espeso espeso espeso, querido aquí hay que hacer comenzamos a acabar y dale aquí primero a ver a ver a ver está ahí lo mejor ven aquí también está ahí aparte ahí ven aquí entonces ustedes tienen que poner también el corinto va Rom para no manchar siento frío empieza el frío espeso 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 yo no me quedaba viendo por qué arriba ¿en dónde fue? encima de arriba del corinto el corinto está así y arriba puso el tape no lo puso encima ¿espeso? 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 déjale déjale me va a salir porque si no quiero ir no lo voy a tirar ¿espeso? 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 siento miedo para echarle allá para que así terminemos luego esta también es de agua si es de agua esta es de caca hay de eso hay de eso ¿espeso? no, no, mam ya lo sabía amigos a veces ¿Qué va a dar a tu teipe? ¿Ah? ¿Qué va a dar a tu teipe? ¿Ah? ¿Sí? Hay uno aquí también. Mira, ahí solo uno que ya trae. ¡Ay, qué bonito! Él me dijo uno y yo traje dos porque sabía que se iba a terminar. Y mira el gran restote que le deja. ¿Sí? Que no te pude terminar de teipear allá. Solo una línea tiene que ver. Se acabó. Ya ve y tal vez va a... A un mes de mi pelo, no es muchísimo. Todo va marchando bien, va. Todo va marchando a la perspectiva. Solo que yo doy las palas. ¿Y quién es este? De la Lucha. Ah, no, de la Daire. Pues voy al principio a pintar la ventana allá porque no hay que ir. ¡Vaya! ¡Ay, oiga! Ya ahí así! ¡Muy bien! ¡¿Sorry día?! Ahí está la Lucha. La Lucha. después se quita Miguel, porque es de agua es de agua o de gasolina, de agua así hicimos ahí con los pejitos como se manchan la que bonito no, 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 no Yo voy a cambiar el nombre, hola tía Mara Negra, ya no te van a caer, ya no te van a caer. A la orillita no vas a tocar, porque no vas a pegar el rojo. A la orillita no vas a pegar el rojo. A la orillita no vas a pegar el rojo. Para la otra ventana. Vamos a continuar con otro ya cuando estemos pintando. Ya las chicas están ahí pintando, Luichi Blanca y Miguel igual y Dayrin ahí. Yo no estuve ayer cuando pintamos aquí porque estamos en otro mundo. Usted andaba ocupadísimo. Muy importante, por cierto. Así que adiós. Adiós. Adiós.